Y Yari Bey, a quien todo el mundo le dice Yari aquí de cariño porque es muy complicado, hace muy poquito se hizo el fact-trafe. Y Susana, a poquitos días de haberte lo hecho, te comentó y te preguntó cómo te sentías. Ya hace 13 días de esto, ¿cómo te sientes? Magnífica. Muy bien, ¿verdad? ¿Cómo es el cambio? ¿Qué dice tu esposo? Que está allá afuera con una sonrisa o oreja a oreja. Bueno, imagínate tú, contento. Contenta, ¿verdad? Llegaste feliz, te quitaste todo lo que ya debería ser removido y ahora te tienes que dar tus masajes, ¿verdad? Sí. Cuéntame todo, cuéntame todo cuando te ves en el espejo, ¿cómo te sientes? Ay, lo más triste de esto es que el closet no me siente. Ahora tienes que cambiar tu nudo de ropa completa porque con ese cuerpo, vamos a dar una vueltecita, ¿quién no tiene que cambiar? Pero mejor cambiar la ropa, ¿no? No, seguro. Mejor cambiar la ropa que ponerse la misma de siempre. Cuéntame de verdad, ¿cómo te sientes? No, yo me siento bien, me recuperé perfectamente hasta ahora. Lo más difícil era los renajes. Y las amigas, cuando te han visto. Cuéntales a esa gente, ¿cómo te llaman las amigas después de este cambio? Todo el mundo sorprendido, vaya. Esto fue una sorpresa de nada, no sabía que yo me iba a parar. Yo le di sorpresa a todo el mundo, porque ni yo tampoco. ¿Y dónde te visiste? Como cuando lo hiciste, aquí, con mi amiga Susana. Y si no, que lo cante, para que se despegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. 305-264-9636 305-264-9636 405-265-96rz, G1 хочу, lo que era tan en el camino. Hoy ver, no puedo ver eso. 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 9 8. 355-266-96ra, L5-215-9 8 7 8 8 9 9 9 9 8 9 8 1, 9 9. 405-Ch rejoppo en ganzen t 연�ades of Bosca.